Llegó el gran día, lleva viendo vídeos una semana ¿A que sí? ¿A que estabas viendo vídeos? Soy sumaker Ha estado empapándose de los vídeos de conducir un Ferrari Oye, ¿estás preparado? ¿Quién va a conducir un Ferrari? ¡Papá! ¡Bien! ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Papá! ¡Bien! ¿Quién va a conducir un Ferrari a más de 290 km hora? Vamos, no me lo ha dejado pasar de... Según me vean con la gorrita así Van a decir, a este no le deje pasar de 80 km por... Pero espérate, espérate Que llegó el gran día y vamos todos en amor y compañía Toma, toma, ¿viste lo que hemos salido? Sí Que llegó el gran día y vamos todos en amor y compañía Toma, toma, toma No estaba preparado Van mis padres, va... Mi hermana al final no va porque es muy pronto Mi suegro ha dicho ahora que se apunta a última hora Verás tú Se ha caído Se ha caído Se ha caído, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, mi chico! ¡Pobrecito! Estaba andando... Es lo que tiene que empezar a andar ¿Eh, Oscar? Es lo que tiene que empezar a andar Pero lo has hecho muy bien Ha sido más susto Que te estaba viendo mamá Ha sido susto, ¿verdad? Susto que ahora os contaremos Susto, susto Porque tela, ¿eh? Lo de la ceja Mirad, mirad Mirad qué ceja tiene Mira qué golpe Mucho golpe Le di corriendo la barrita de armillón Y le puse una cosa que tengo de frío Y la aguantó Aún llorando la aguantó Pero se dio, se cayó Justo con la esquina, ¿o no? Justo aquí Ahí se dio Vale Hay algún coche de carrera ¡Oh, que viene, que viene! Lo escuchan, mira, mira Ahí viene, ahí viene ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Oh, no! ¿Quieres verlos? ¿Quieres verlos? Míralos ahí No han podido ni esperar Míralos Flipando ahí Y mi suegro Que lo lleva en las venas Pues ahí también Míralos ¿Y tú qué? ¿Que nadie te hace caso? Claro ¿Tú vas a correr en el coche? Sí ¿Vas a correr mucho? Mucho ¿Y cómo hace el coche? ¿Cómo hace? ¡Uuuuuh! Ya está Mira, voy a montar hasta yo Pero vamos a hacer La primera es Una vuelta en Hammer Los dos Con el inspector Y luego Yo no me he enterado muy bien La verdad Porque la chica me hablaba Como si Supiéramos lo que íbamos a hacer Pero no me he enterado muy bien Le hago cara Conductor profesional Sí Ha dicho que se Que se lo prevenía A la chica de Hammer Vale Vamos a intentar A ver si No le voy a decir nada A Oscar Pero igual A ver si nos deja meter a Oscar Estaba flipando antes ¿Eh? Se caga Mira, mira, es que está Rayo, Rayo McQueen ¿Eh? Sí, yo creo que está más flipado Él que Que yo Que yo Vamos, que es el que lo voy a hacer Conductor profesional Carnet de Conductor Profesional Carnet de Conductor Profesional ¿Qué viene por aquí? A ver, venga, corre A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Vos a tener miedo? Como Rayo McQueen Claro Yo no sé si tú estás preparado ¿Eh? ¿Estás preparado o no? ¿Vas a tener que alguna para mirar? ¿Vas a ser? Mira, mira Mira Mira, mira Sí, eso es espectacular Mira, mira, mira Quieres verle de cerca Ven Madre mía Madre mía No sé, no es una locura Es una locura Terrario, ¿verdad? Sí, bueno Porque me ibas a dar una vuelta en Hammer Sí, sí Pero luego en Ferraro ¿En Ferraro? Sí Vale A ver, va a partir de Hammer Carpita roja Vale Y los acompañantes dentro Pues la verdad que da un rollo así Con un poquito adrenalina Sí, da, sí, da Ahora veremos cuando me están dentro de Hammer Mira, mira que ruedas Sí, las ruedas como tú de grande A ver, ¿quiere ir alguien adelante? ¿Quieres tú adelante o no? Vamos con él atrás No Vamos con él atrás, ¿no? O vete tú adelante, toma Vete tú adelante Vete adelante Vete adelante, que ya que vas a conducir ves bien Sí ¿Ves bien o no? Ay, igual tú que has puesto aquí, Carlos Madre mía, vaya bicharraco, ¿eh? ¿Has visto, Oscar? Mira, súbete, súbete ahí Sube un poquito Mira, mira, mira Bueno, así te explico un poco por encima, ¿vale? Mira, en todo el circuito hay conos Sí ¿Vale? Los conos te indican la trazada por la que tienes que ir Sí Vale, o sea, tendrías que ir buscando conos ¿Sabes? Porque esto está a la derecha Abriéndote ¿Ves que el otro está en el interior? Sí Vale, pues sería hacer esto Claro Y así por todo Y el doble cono era frenar El doble cono es empezar a frenar De todas maneras vas con un monitor Sí ¿Vale? Que él ya te irá indicando, ¿vale? Pero para que te hagas una idea Y dos conoces empezar a frenar ¿No lo ves? Sí, es que es Bugatti A ver, ¿lo puedes ver por ahí? Sinceramente no conozco el nombre de las curvas, ¿eh? No te voy a contar Esa es muy bonita Porque vienes lanzado Mira qué circuito Como el de rayo Madre mía Como el de rayo Ha sido una pasada, ¿eh? Venga, vamos Bueno El circuito ya me lo sé de memoria Yo creo que puedo conseguir Tener un tiempo récord Yo creo que podemos tener un tiempo récord Vale, yo ahora me tengo que ir A... ¿Tú te tienes que quedar aquí? Aquí Yo creo que... Que voy a ganar la carrera No, vamos a dar dos vueltas Y estoy un poco acojonado, ¿eh? Yo os tengo que decir una cosa Una cosa que no tenéis que hacer Y es que cuando subáis en el Jaber No dejéis las gafas Me dejo las gafas en el Jaber rojo Está buscando mis gafas No veo nada ¡Las ha conseguido! ¡Qué torpe soy! Entrega para todos mis gafas Y él va a ser todo Instructor, ¿no? Sí Se llama Alberto Alberto es el más veloz de todos los instructores Me ha dicho que... Dice, ¿has cagado? ¿Eso al baño? ¿Qué le he dicho? Y digo, ¿cuál es el tuyo? Estoy un poco sueldo Pues su instructor es él ¿Pero cuál es el coche? Pues no sé Me ha dicho que es el de más corre Bueno Sí, suscribiros Por si me la palmo ¿Papá qué? ¿Nos damos una vuelta tú y yo en Ferrari? Cuando quieras Cuando quieras Venga, apúntate ¿Cuál es el tuyo ese? ¡Púntate! Mira, mira, mi suegro también se apunta Verás, verás Verás que nos venimos aquí todos los domingos Bueno, vamos a ver Estoy acojonado, ¿eh? Estoy acojonado Bueno, una experiencia, ¿eh? Me he acojonado vivo Pero bien, bien La última vuelta hay un poquito más Pero bueno Bien Había muchas diferencias De tu primera vuelta y la segunda Ya se oculta un poquito más Sobre todo su altura Y te has animado a ir un poquito más rápido Un poquito más Pero bueno Es verdad que había momentos Y luego los per... Sobre todo lo que noto mucho Es el peralte del circuito Los apoyos Como te absorbe O sea, como notas Hay una... Y dices, hostia Seguro porque al final El coche va con los controles puestos Y demás Y te permite... Va sobre raíles Había metidas gracias a fondo Y era ufff Nada, muy bien, muy bien Pues nada, muchas gracias Ahora queda... El fórmula... Es como fórmula 1 Pero se llama fórmula 2.0 Fórmula 2 Claro Es lo que me enteré yo luego después Que también le había comprado O sea, resulta que cogí un paquete Que también llevaba fórmula 2.0 Así que yo, o sea, yo le dio todo Para el 4.0 Pues entonces yo le he cogido todo Vamos por aquí Un poco como Pedro por nuestra casa Bueno, tengo que decir una cosa Pero ha quedado un poco de excelente El instructor Súper majo, ¿vale? Ha sido una experiencia Porque realmente recomiendo dos vueltas La primera Ha sido casi reconocimiento O sea, aunque me decía Dale a fondo, dale a fondo O sea, las sensaciones es Que como llevas el coche al límite O sea, hay veces... Bueno, al límite seguro que no Pero te quiero decir Que para mí era como ir Yo que sé La flipa La potencia Sí Delante de vosotros va a ir un coche guía Que es un Porsche Vale, tenéis la opción De que tú vayas de copiloto En ese coche Delante de él, ¿vale? Ah, qué bien Nada, por 10 vueltas La vuelta nos interesa Bueno, yo creo que sí A lo mejor no lo sé Y así puedes ir grabando Vale, sí Claro Pues cogeis la vuelta Oles son 10 euros A un doctor Y paséis con mi compañero Que va a aplicar el piloto Y os va a aplicar el trazo del circuito Para que la probéis Y sal por sí Vale, perfecto Vale, pues así Sin conmelo ni beber No voy a ir de copiloto No os parece Así que puedes grabar Una palanquita pequeña A vuestra derecha Y quiero subir en marcha Piso en braque Tiro para atrás Y quiero subir en marcha Piso en braque Puso la palanca Para la palanca Bonita Pero se requiere Concentración Por vuestra mano Bueno, sí lo hay Pero para un calzado De competición No para el normal Que dice que ¿Quién tiene un 43 o superior? O 46 O 46 O 46 ¿Qué es la tibaja? 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 Oye Estás súper sexy Para conducir un Ferrari Digo, un Fórmula Bueno, bueno Es una cosa Venga, que son las minas del día Venga, hombre Bueno No se me gafa Vale, correcto Voy a mostrar la cámara ¡Tan, tan! Ya, de qué profesión Piloto y copiloto juntos Por delante de la valla ¿Por dónde? Piloto y copiloto juntos Lo único que llevo Y los zapatos ¿Llevas escarpines? Ay, ay Yo soy el copiloto, ¿no? A ver, vamos a ver ¡Hala! Flipa, ¿eh? ¡Hala, hala, hala, hala! Esto huele a... ¡Hala, hala, hala, hala! Yo creo que este es el nuestro, ¿no? ¿No crees? No sé Eva, vaya a playera para fea ¿Has visto? Voy a ganar ¿Hala, hala, 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 h ¡Ahí me dañé! ¡Ahí me dañé! ¡Ahí me dañé! ¿Tienes un pilotaje por ahí? ¡Ahí! ¡Una, una! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Uy va! ¡Es muy brusco esto! ¡Uy, esto es mejor que un cabify! ¡Te vas a pasar mejor también! ¡Venga, va! ¡Venga, hasta ahora! ¡Voy a ver si consigo pillarle a... por el retrovisor! No sé yo si voy a poder. A ver si le pillo. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No había visto! ¡Está así! ¡Parece que sí! ¡Ah! 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 ¡ ¿Verdad? ¿Qué pasa? Adiós, ¿dónde vais? Adiós Son los cars y las ruedas ¿Quién ha ido más rápido? ¿Papá? ¿O estos cars? ¿Papá? Yo estaba emocionada ¿De qué color era el coche en el que yo me he montado? El coche Ah, verde, pues eso, lo que yo decía El blanco Blanco, yo me parecía blanco Pero dice que iba flipando Y yo iba atrás ahí, al intemperie Claro, pero porque me ha dicho el chico Dice, cuando el de detrás Sebas, en el formula va bien O sea, que no se le va calando ni tal Dice, yo tengo que ir a fondo O sea, que él ha dicho que iba bien o qué Dice, porque enseguida si no me pilla ¿Sabes? Entonces claro, ha habido momentos que yo iba Y encima iba grabando Mira mi padre ¿Qué has ganado, papá? ¿Qué has ganado? ¿Qué has ganado? Venga Manolo, súbete Bueno... Voto jubiletas Bueno, pues... 100% recomendable 100% recomendable La verdad que... O sea, la experiencia de conducir un Ferrari Es muy chula Muy, muy chula ¿Vale? Pero la experiencia de conducir el Formula 1 Es, o sea, brutal O sea, el estar a ras de suelo El estar a ras de suelo Y poder sentir ahí la potencia En cuanto habría gas Espectacular Nuri Hemos cerrado el ojo ¡Mamá! ¡Mamá! Sí Verde Verde no, rojo Rojo ¿Dónde está el pingüino Pipo? ¿Dónde está? Ahí Vaya experiencia Vaya pedazo de experiencia Que guay ha estado Buah Ha sido una pasada Es que encima además nos ha hecho un día Y ella, cogiendo el coche O sea... ¿Me dejas hablar? Estoy blogueando Este Cuéntales Cómo hace El pato Y cómo hace El perro Pero ese es un perro un poco más Casi lobo, ¿o no? Este Y cómo hace El gato Y a Bueno, como veis La sonoma... ¿Cómo es? Sonomatopeya Se le da muy bien Yo a lo mío Yo soy el hombre más feliz del mundo Hoy He conducido El Ferrari Y he flipado Pero con el Fórmula 1 Ha sido la bomba Bueno, Fórmula 1 Ha sido un flipado Es que veis lo que pasa que... Es un Fórmula 1 No aparentaba ser tal experiencia, ¿sabes? No, yo me imaginaba que ahora vamos a ir más lento Ha sido una pasada Y... Ya con el Ferrari he flipado Me decía el tío, dale gas, dale gas Y yo, madre mía, pero... O sea, le mantaba yo a veces que... Quizá lo que menos es el Hummer, ¿ves? Que no ha sido... No, pero bueno, es una vuelta de reconocimiento No, pero bueno, es una vuelta de reconocimiento Como ha sido una toma de contacto Pues claro, lo primero que flipas Pero flipas Un Hummer con una rueda que tenía que alucina Lo que va sin crescendo Y... Muy chula Muy chula Y luego el Fórmula El Fórmula 2 este Es que es de competición O sea, es una experiencia Vas a ras de suelo Y ella iba en el otro coche No, pero lo he visto todo Pero que ya me he montado Que lo habrán visto todo He montado como si entrara en un taxi Y de repente... ¡Pum! ¡Uy! Claro, claro Y... Y claro, yo me pensaba Digo, bueno, pues te digo He sacado la cámara para grabar Me dolió el brazo O sea, yo iba así Digo, madre mía Ya he grabado toda la vuelta Porque como no me ha dado tiempo a cortar Porque es que no sentía el brazo ya Es brutal Muy chula, muy chula Pues nada Este ha sido un poco un vídeo Un poquito más especial De mi regalo de cumpleaños A ver, es un regalo un poco caro O sea, la experiencia es cara Pero claro, es una cosa... Para una cosa especial O sea, me ha parecido que los 40 O sea, oye Era muy buena Me dices ¿Cómo se te ha ocurrido? Digo, pues chico Un día que me fui a secar la ropa Mirando en internet en el móvil Vi lo de la experiencia y lo cogí Y hombre, pues sí Se hace caro Pero como experiencia Pues una cosa que va a recordar siempre y tal Me parece que merece mucho la pena De hecho, había un montón de... De... A ver, a ver, a ver Pero... La luna La luna Y el nene El nene El nenefante El nenefante Si te gusta conducir y tal No tiene... Yo no me atrevería a conducir un fórmula Sí, el fórmula lo veo complicado Pero no porque sea mujer Para cualquier persona, vamos Si te gusta el tema de conducir y tal O alguna experiencia Eh... Sin embargo, oye, otra vueltecita en Porsche Así en plan... Pero sin la cámara me daba Os queremos... ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Muy bien! Y nada, ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Hoy más que nunca Por mi cumpleaños Regalo de cumpleaños Tenéis que darle un like Y... Si no estáis suscritos ¿Qué hacéis que no estáis suscritos? Like, suscribirse, campanita y... ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, 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 ja!